Amigos, qué alegría conocer a esos ídolos, qué alegría conocer a esas personas que uno toda la vida los ha visto, que los quiere como si fueran sus mejores amigos y que finalmente tiene la oportunidad de conocerlos. Aquí tomando el algo a través de Telemedellín, tengo la oportunidad de estar con dos grandes actores, María Antonieta de las Nieves y Fernando Botero. Bienvenidos, qué alegría tenerlos por acá. María Antonieta, por favor, qué honor tenerte aquí en Medellín. El honor es para mí. Yo sabía que Medellín era precioso, pero no sabía que era tan maravilloso. La ciudad de la eterna primavera es bellísima, con tantas plantas, con tantas flores, con tanto cariño de su gente. Muchas gracias. Aunque te tocó un poquitico de lluvia, pero es que de vez en cuando hay que regar las plantas, ¿no? Definitivamente, la lluvia es muy importante. Ayer estuvimos comiendo donde estaban en el pueblo. Mi pueblito paisa. Mi pueblito paisa fui y nos tocó comer al aire libre y que se suelta un tormentón, bueno, pero la pasamos muy bien. Aquí fuera de cámara están diciendo que yo te estoy echando los perros, pero yo veo que ella también me está cubriendo la manito. Sí, yo la vi, yo ya la vi, yo ya la vi, madre. Yo creo que mi nueva nacionalidad va a ser... Mexicana. Y vamos a tener hijo, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente ser hijo artístico de María Antonieta de las Nieves? Vuelvo y lo digo, para mí es una bendición papal. Es sentir que estoy en el camino indicado. Yo, y en el escenario lo digo al final, no estoy con una primera actriz, estoy con un ícono. Es un ícono María Antonieta de las Nieves. Entonces, pues tener una obra escrita por mí y que ella haga el personaje de la madre y que además de eso ella haya querido. Entonces, para mí es maravilloso. Que ya me voy a contar esa historia. María Antonieta, toda la vida, desde que estaba esa escuela de baile cerca de tu casa, a los seis años, toda la vida interpretaste papeles de niña. De niña, pues obviamente la chilindrina, la mococha pechocha, todos estos personajes. ¿Cómo fuese eso de un momento a otro voy a representar a una mujer ya en mis sesentas, mamá de un divorciado? ¿Cómo fue ese cambio? La verdad es que yo no me di cuenta que estaba cambiando. Y cuando me dijeron, vamos a ser un personaje que no es la chilindrina, yo dije, ¿cómo? ¿Y la chilindrina dónde va a quedar? Pues la chilindrina se quedó en el recuerdo de todo el mundo y seguía haciendo mis shows. En el circo de la chilindrina yo tenía mi espectáculo muy grande. Y cómo resulta ahora ser mamá y que no tengo un espectáculo muy grande, tengo un hijo muy grande que quiero muchísimo. Se los juro, yo tengo dos hijos, Verónica y Gabriel, y son más grandes que el personaje del señor Botero. Entonces yo a Botero lo adopté como hijo y para mí siempre va a ser mi hijo. Sin embargo, Toni, a veces cuando uno ve la obra, ve pedacitos por ahí, tú nos das esos regalitos del alma. Por ejemplo, vi un pedacito donde por ahí le decías a Armando, que es el personaje, le decías, Armando, papito lindo, mi amor. A mí casi se me viene una lágrima recordando a Ramón Valdés, obviamente. De vez en cuando nos das ese regalito, ¿no? Claro que sí, porque la gente lo pide, la gente lo quiere. Quiere el llanto de la chilindrina y también lo doy en un pedazo de la obra. Oye, ¿cómo me muero? Y es un aplauso generalizado. Yo no estaba segura si hacerlo o no hacerlo. Y me dice Fernando, tienes que hacerlo, mamá, porque la gente quiere algo de la chilindrina. Y también en la obra digo, fíjate, fíjate, fíjate. Qué buen regalo eso. Fernando, la pregunta que todo mundo a esta hora en Telemediense está preguntando. ¿Cómo lograste convencer a María Antonieta de las Nieves que hiciera parte de esa obra? Miren, yo tengo una actriz, bueno, la obra lleva mucho tiempo ya en cartelera en México. Y teníamos una función de premios. Ganadora de premios y todo, ¿no? Muchos premios, muchos premios. Acabamos el 28 de abril. Estábamos haciendo una función y de sorpresa nos llegaron con el micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Entonces, como mejor obra del año, como reconocimiento a su trayectoria, en fin. Pero, bueno, hicimos una función de prensa. Fueron todos los medios de comunicación, muchísimos artistas. La habían invitado a ella. Yo no sabía que la habían invitado. Llega, termina la función, me tocan la puerta del camerino. Abro la puerta del camerino cuando encuentro ahí. Por Dios. Yo digo que Aladino en la lámpara. Sí, 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 es como conocer a uno de los Beatles, conocer a Pelé. Y entonces volteo y estaba un asistente mía y le digo, comienza a grabar. Entonces me dice, me encantó la obra. Te voy a dar el video, se los voy a mandar para que... Que sea la prueba fehaciente que así fue. Claro que la tengo. Y entonces me dice, me encantó la obra. Lloré, reí. La manager dice ahí, todo el tiempo estaba emocionada con la obra. En serio, de verdad. Y entonces yo le dije, yo soy tu fan, yo crecí contigo. Y me dice, y ahora en adelante yo soy tu fan. Entonces le digo, y se me prende el paisa. Sí, sí, claro, claro, claro. El colombiano, porque... Claro, le digo, yo quiero trabajar contigo algún día. Me dice, vamos a hacer todo centro y todo Sudamérica. Le dije, bueno, vamos a empezar en Colombia. Así dijo. ¿En serio? ¿Y por qué dijiste que Colombia? Porque Colombia me trae los máximos recuerdos. Son gente muy linda, muy cariñosa, muy amable. Y cómo no venir a Medellín, para mí era muy importante. Y ahora estamos aquí. Tiene un recuerdo muy lindo de Colombia, de la marcha de la solidaridad, donde vino todo, toda la compañía del chavo. Eso iba a decir, realmente Roberto muchas veces dijo que tenía grandes recuerdos de Colombia. Dice mi madre que, bueno, yo siempre digo mi madre, mi madre dice que eran ríos y ríos y ríos de gente. Y que pasaron por una iglesia y el sacerdote tocaba las campanas de la iglesia en ese momento. Recordemos que alguna vez en Colombia, no recuerdo qué presidente, se le ocurrió la maravillosa idea de decir, no, que es que el chavo aquí ya los niños están diciendo, pues mira, fíjate. Entonces que estaba perdiendo la identidad colombiana, entonces quitó el chavo. Y la gente salió a las calles a armar, pero te digo, tremenda revuelta en Colombia. Eso fue a principios de los 80. Tremenda revuelta en Colombia a decir, o nos ponen el chavo o nadie va a trabajar ni nadie va a las escuelas. ¡Qué maravilla! Deberíamos hacer lo mismo para que volvieran los capítulos del chavo. Para que volvieran los capítulos. No, y por favor, me hagan lo mismo para la próxima vez que vengamos a Colombia, volvamos a hacer Medellín y todas las ciudades que vamos a repetir. Y hagan paro si no nos traen aquí. Que hagan paro ustedes, ahí se hagan a las calles, por favor. Así es, así es. Bueno, ¿cómo es esa preparación para la obra? Porque pues obviamente la televisión es diferente. Hiciste mucho tiempo televisión, hiciste cine. Estuviste con Enrique Rambal, el mejor Jesucristo del mundo. Estuviste haciendo telenovelas. Pero teatro es un tema diferente, es otro cuento diferente. Ya habías hecho todo lo del circo, pero esto es otra preparación. Sí, nada más que yo cuando estaba haciendo la telenovela de Senda Prohibida, me hablaron para que hiciera el teatro en Bellas Artes en México. Y me hice dos temporadas infantiles del teatro en Bellas Artes. Necesitaban niños que bailaran, que cantaran, por supuesto, que actuaran. Y fueron por mí a decirme que si yo quería. ¿Cómo si yo quería? Yo estaba fascinada. Y teatro también he hecho varias obras en México. O sea, yo sé lo que es trabajar en teatro. Pero no sabía un papel tan grande, porque aquí somos dos horas de... Y obras tan seguido, porque pues imagínate, van luego para Cali, qué sé yo. Exactamente. Y vamos a estar un día en cada ciudad. Pero esa obra es maravillosa. Porque estoy en toda la obra, de principio a fin, está este personaje. La van a amar, la van a amar, se los juro, la van a amar. Tony, tu mamá debe estar muy orgullosa, porque recuerdo que tu mamá siempre quiso ser actriz. Pues tuvo siete hijos, seis varones y una niña no pudo cumplir su sueño, pero hizo hasta lo imposible. De hecho, creo que por ahí, aquí que nadie nos escuche, creo que hasta cambió un certificado que tú tenías ocho años, pero tenías realmente seis. Hizo todo para que estuvieras en teatro. O sea, que debe estar orgullosísima de ti también. Claro que sí. Ella ya está en el cielo desde hace muchísimos años, pero ella me sigue viendo y me sigue apoyando. Yo ya embarazada de mi segundo hijo, mi mamá me seguía acompañando a trabajar. Entonces, gracias a mi mamá estoy aquí. Y ella resultó afortunada también, porque ella quería ser actriz, nunca la dejaron, porque decían, cómicos no va a haber en esta familia. Tu abuelo, tu abuelo decía que no, de nada de cómicos. Nada de comedia, nada de cómicos, porque los cómicos no son de fiar. Dios mío. Perdón, imagínate cómo estaría ahorita mi papá diciendo, perdón, me equivoqué, qué bueno, síguele a la obra. Bueno, pero tampoco eran de fiar algunos, porque Capulina y Cantinflas nunca devolvían la plata que les prestaban, entonces eso no era mucho de fiar, pero ustedes sí. No, nosotros siempre pagamos lo que nos debíamos. Qué honor, qué honor de verdad tenerlos aquí en Tomándole Algo de Telemedellín. Recordemos rápidamente entonces la fecha, este sábado se presenta. No, viernes. El viernes, mejor aún. El viernes 24 de mayo, 8 de la noche, teatro de la Universidad de Medellín. Así que los esperamos en una comedia que toda madre e hijo tienen que ver. Los huevos de mi madre, con María Antonieta de las Nieves y con Fernando Botero, este colombiano que se llama Fernando Botero también por casualidad. Pero que ya es más mexicanizado y del mundo también. María Antonieta, qué honor de verdad, qué alegría conocerte, saber que estás bien. Por favor no te despidas, dices que esta va a ser la despedida, pero no, necesitamos mucho más de María Antonieta. Bueno, necesitan mucho más de María Antonieta, pero vamos a regresar. Cuando regresemos, otra vuelta me entrevistas, porque me está encantando tu entrevista. Y a mí me encantas tu mujer. Muchas gracias. Chao, chao.